¡Hola, Sirkel! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que lo estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en el 16º episodio de nuestra serie de Pokémon Reloaded. Y esta vez pasaremos la Granja Mumu. Como en el anterior episodio ya vimos, atrapamos a un Larvitar y de paso derrotamos a un Mega Pincer con nuestro Rokroof. Así que bueno, vamos caminando por el hierbajo de K. A ver qué cosa nos encontramos. No nos encontramos con nada. ¡Qué feo! Entonces les presento a la Granja Mumu, mi lugar favorito Pokémon Reloaded. Acá puedes comprar leche. Y me encanta la leche porque es barata y te cura un montón. Así que primero lo que vamos a hacer es curar a nuestros Pokémon con esta máquina que cura Pokémons. Y listo. Es como un centro Pokémon, pero pequeñito. Y bueno, por acá se encuentra la señora que dice que en el edificio de al lado mi marido vende leche a Mumu. Puedes usarla para curar a tus Pokémon. Eso, o sea, mis Pokémon se toman la lechita. ¡Delicioso! Y aquí tenemos un men que dice, en esta granja tenemos muchas comodidades. Puedes curar tus Pokémon con esa máquina y usar la PC de ella si lo necesitas. Bueno, la PC no la voy a usar de momento. Así que bueno, por aquí se encuentra una chica. Muchos entrenadores se quedan aquí a descansar, ya que no hay ningún centro Pokémon en kilómetros. Bueno, eso sí. Y por acá tenemos el mapa. Se encuentra la Granja Mumu exactamente ahí en donde estoy. Por ahí hay una cueva que es la Cueva Astilla. Por acá hay un frondoso bosque. Y básicamente pasando este bosque tenemos que dirigirnos por Ruta 10 hasta llegar a Ciudad Sirio. Ya desde Ciudad Sirio vamos a encontrar una cueva que nos va a llevar directamente a Ciudad Teneb. En donde vamos a tener otra pequeña batalla gimnasia. Así es que la más cercana es en Ciudad Sirio, que es de tipo fantasma. Y ahí nos vamos a encontrar con el Team Magma. Así que después de haber dicho todo esto... Por fin la Granja Mumu. Quiero comprar leche, Dios mío. Dios mío. ¿Eso es una vaca o es un varón? Qué raro. Pero bueno. Todo esto está vacío básicamente porque por las noches vas a notar que aquí guardan a las vacas. Bueno, no a las vacas, sino a los Miltanks, que así se llaman. Y bueno, por acá está el señor que nos vende leche mumu. Quiero comprar leche mumu. Y lo bueno es que está barato y te cura 100 puntos de salud. Eso es lo bueno. Así que yo quiero, creo que... Unos 10. Con 10 me basta. Eso. Ya está. Ahora sí. Tengo casi 1000 puntos para restaurar. Y como les comenté en el anterior episodio, acá tenemos un Tauros. Y acá tenemos varias Miltanks. Que bueno, básicamente ya saben por qué va la cosa. Las Miltanks son hembras y los Tauros son machos. O sea que este Brody da el... Para que estas den las... Así que eso. A ver, aquí el gordo dice... Cuando es de día tenemos los Pokémon aquí. Es bueno que los Pokémon pasen al aire libre. Bueno, eso sí. Y cuando es de noche están acá adentro. Ahora sí, continuamos nuestro camino. Porque la granja mumu solamente iba a ser un rato. Así es que yo quiero sacar ahora a Cutiefly. Bueno, no lo quiero mover. Quiero sacarla. Ok, así. Eso. Ay Dios mío. Ni bien comenzamos. Ya tenemos un Parras. Y no, lo siento. Pero no quiero Parras. Ok. No sé por qué se habrá lagueado. Un poquito raro. Pero bueno. ¡Oh! ¡Oh! Crudelite. Yo quiero este Pokémon. No sé por qué. Pero lo quiero. Así es que Marshtop. Quiero que le bajes casi toda su vida y lo atrapas. Así que dale. Dale, chico. Eso. Muy bien. Porque Arcanine es como que muy majestuoso. Así es que vale la pena. Vale la pena. Ahora, Pokébola B. Muy bien. Hay que darle vuelta. El ritual satánico para que el Pokémon se quede ahí atrapado para siempre y sea mío y sea un esclavo y lo mantenga la máquina. Eso. Muy bien. Y sí. No, no quiero ponerle ningún mote. Groulite. Pokémon perrito. Groulite tiene un sentido de olfato excepcional y una memoria sensitiva tremenda. Nunca olvido una esencia. Este Pokémon saca provecho de este don para identificar las sensaciones que tienen otros seres vivos. Wow. Su área es esta y también cerca de... No sé cómo se llama esa ciudad, pero bueno. Básicamente por ahí. Es con Piedra Fuego, evolucionar Arcanine y este es su ataque. Y los stats destacan más en ataque especial y ataque. Por lo cual es un muy buen Pokémon ofensivo. Y nada, por acá que hay en la granja, Mumu. Solo hay más musgo y todo esto. Yerbajos. Por acá hay una chica. A ver qué cosa nos dice. Ali. ¿Ves todas estas flores? Las he plantado yo. Wow. ¿Y por qué no encuentras nada? Y Cutiefly está feliz. Qué bien. Bueno. Y por lo visto creo que se apagó la música. Dios mío. Bueno. Continuamos el camino. Que no sé por qué se me lagueó últimamente. Pero aquí está el primer entrenador medio raro que parece nuevo. Y tiene nueva Sprite. No sé Pokémon de qué tipo tendrá. Pero voy preparado. Lo único que me falta son movimientos de tipo fuego, creo yo. Pero bueno, igual. Vamos. Pokéfan Adrián. Los Pokémon no solo deben ser fuertes. También deben tener buenos ataques. Eso sí. Muy cierto. Así que Pokémon Adrián con su bebé. Ahí lo tenemos. A ver. Nos vamos a enfrentar a él. Es Kiri. Ok. Carnio. Tú puedes, Carnio. Y no sé por qué no suena la música. Dios mío. Sin música esto está un poquito muerto. Suena como una verdadera batalla Pokémon pero sin música. Ouch. Eso dolió. Pero falló. Me iba a dormir. Eso. Ahí lo tienes. Adiós, gatito. Siguiente. ¿Quién es el siguiente? Ay, Dios mío. Pikachu. Podré paralizarlo. Ustedes qué creen. Pero tiene su piel media rara. Así es que yo creo que voy a salir paralizado en vez de él. Así que cuidado. Suave, suavecito. Despacito. Piche Pikachu. Eso. Toma. ¿Por qué no se paraliza el pobre? Quiero que esté lento. Ah. Ahora son dos. Y este es el real. Porque el otro no se mueve. León. Bueno, ahora sí se mueve. Ay, no. Son más Pikachu, auxilio. Se le ataca. Ah. El ataque a los Pikachu. Ay, no. ¿Cuál es? Ah, es este de acá. Muy bien. Doble equipo, eh. Pareces Naruto, bro. Pareces Naruto. Ahora sí. Au. Tanto me baja. Y no lo paralizo. No lo paralizo. Qué cólera, en serio. Ni siquiera con palmeo. Ouchi. Y ya le estoy bajando casi toda la vida. Eso sí. Ataque especial subió. Cuidado. Puede utilizar Ipactreno. Y no queremos eso. He derrotado. Muy bien, Pikachu. Hasta la vista, baby. Merrill. Ok. Tiempo que no veo un Merrill por acá. Ahora son de tipo hada los malditos. Así es que hay que tener cuidado. Creo que para este Brody, acepto. A ver si es que le logro darle. Toma, por favor. Toma. Ok. Déjate dar, Merrill, por favor. Déjate dar. Eso. Eso. Muy bien, Merrill. Pero dale, por favor. Muy bien. Derrotado. Es que no hay música. Y me siento muy depre. No sé. Debería haber música de combate. Órale, señora. Porque fan María Isabel. Todos mis Pokémon son de tipo normal. Y hada, porque los fantasmas me asustan. O sea, qué ondis contigo, chica. ¿Y tienen peluches? O creo que son Bonsleys, bebés. La verdad es que no sé. Pero bueno, son de tipo normal, ¿no? Qué bien. Carnio se va a hacer un festín por aquí. Así que no sé por qué me está dando lagazos. Ataques de lag. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó acá? ¡Ah, wow, 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 wow! Tanta vida me está bajando. Ok. Felizmente lo tenemos paralizado. Este bro así es mucho mejor. Ahora, lo que me preocupa es eso. Así es que vamos a usar la leche Mumu. Que cura 100 puntos. Aunque solamente tenga que curar unos 44. Pero bueno. Algo es algo. Eso. Quisiera darle crítico. Con Periscopio. Para bajarle más a este bro. ¡Au! ¿En serio? Eso duele. Eso. Muy bien. Derratado. Nivel 22. Muy bien. Carnio está subiendo el level. ¡Me out! Qué chévere. Puros normales. Eso es lo que me encanta esta ruta. Creo que todos van a ser de tipo normal. Así es que con eso tengo ventaja. Impasible. Ok. Y esa habilidad. ¿Qué onda? ¡Au! Me ha bajado mucho. ¿Qué onda? Suave. ¿Por qué este? ¡Au! 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 Ya, ya, ya. Suave. Suave. Ahora sí. Ah. Posigo creo yo. Tampoco quiero curar mucho. Ya, ya. Ya está. Ya está. Que se acerque. Y le voy a dar un palmeo. Está malcriado ese me out. ¡Au! ¿En serio? ¿Esto es de verdad? Pinche me out. Pinche me out. Ya fuiste. Ya fuiste. Ya valiste. Eso. Derrotado me out. Nivel 23. March top. Muy bien. Clefabry. Ok. Para estos brodies. ¿Qué les afectaba? Era veneno. Creo yo. Que Dios sepa. Pero vamos a improvisar por hoy. Dios mío. Está medio raro. Estaba como que. Habían dos cosas medio raras. Y es que se ven muy pequeñitas. Es como si solo se vean pixeles. No se ve bien. A ver. Toma. Creo que mejor dispara al lodo. Para bajarle la velocidad. Y esta cosa medio rara. Que ha sacado. Ok. Menos velocidad para este bro. Es más lento ahora. ¡Au! Eso dolió. Ok. Muy bien. Ahora es lento. Lentísimo. Apenas que lo que se mueve. Son con sus ataques. Así es que está bien. Se defiende con sus. Copias. Maldito. Ok. Ahora sí. Está lentísimo. Lentísimo. Muy bien. Ahora sí. Ya no creo que baje más la velocidad. Aquí un utilizo. Creo que Cutie Fly. Rockroof. Yo creo que Rockroof. Requiere subir un poquito más de level. Así que. Golpe roca. Por favor. Golpe roca. Muy bien. Se choque esa cosa. Y ya. ¡Au! Me está bajando mucho. Ok. Crítico. No sé en qué nivel evoluciona Rockroof. Creo que 25. Porque ya está en nivel 20. Y la Astora no sube de level. Creo que en 25 evoluciona. Pero eso depende si es de día, tarde o noche. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque yo quiero el... Al que es de la tarde. Ese me parece más... Más interesante. No sé cómo se llama. ¡Au! Esto es en serio. Mejor ataco de lejos. Ya me da miedo atacar así. Ok. Solo uno más. Solo uno más. Por favor Rockroof. Tú aguanta. Aguanta por favor. ¡Dale! ¡Ah! Qué cólera. En serio. Qué cólera Rockroof. Qué cólera. Ya mátalo Grobley. Por favor. Derrótalo. Ok. Ya estaba harto este Pokémon. Y Grobley subió a nivel 25. Ya creo que está al tope de level. Ahora vamos a curar a estos bros de acá. Porque ya han fallecido dos. Así es que los vamos a revivir con la máquina. ¿Cómo revivir Pokés? Así que... Por aquí. La máquina. Eso. Muy bien. Ahora sí. Continuemos el camino. Hasta más o menos por la mitad. Este episodio no va a durar mucho. Que digamos. Porque... Hay demasiados entrenadores por aquí. Y entonces el episodio tendría que durar sus 45 minutos hasta llegar a determinada parte. Pero... Por aquí también pasa algo importante. Por aquí exactamente. Es una niña. Que básicamente su Skiri está perdida. Y yo necesito un Pokémon perrito. Que en este caso es Growlite. El cual vamos a tener que sacar ahora mismo. Así es que... Hola niña. Es Chica Laurita. ¿Qué Pokémon más travieso? Skiri siempre se me escapa. Y es imposible pillarlo. Normalmente mi papá lo consigue asustar con su Handower. Pero ahora está trabajando. Puede que sacando alguno de tus Pokémon puedas asustarlo para que vuelva. Así es que... Con Growlite. Handower también serviría, ¿no? Pero aquí se captura un Pokémon perro. Y... Como ya saben, ya tengo un Pokémon perro que capturé, creo que en la cueva. O por acá. Mejor dicho, por acá. Así que... Vamos a aprovechar esa oportunidad para sacarlo. Y temporalmente lo vamos a poner por Pokémon. Y Dios mío. Dios mío. Es que... Qué miedo. No, no. Dios. A ver. Sí, sí. Mira. Esta señora tiene sus ojos rojos. O sea, qué miedo. Se está drogando, creo. Dios santo. Dios la bendiga, señora. Bueno. Saquemos al Pokémon. Espera. Rogroof es Pokémon perrito. ¿Por qué no utilizarlo? A ver. Vamos a intentarlo, ¿ok? Antes de sacar al otro. Porque quiero intentarlo. No me di cuenta de eso. Lo siento. Debí darme cuenta de eso más antes. Así que... Rogroof. Vamos a sacarlo por acá. Porque él es un Pokémon perrito. ¿Lo notan? O sea, yo creo que en este caso sí va a servir. Porque en el anterior, en el Beta 14, utilizamos un Growlite. Así que yo creo que con este Pokémon le hacemos. Chécate esto. Mira. Se asustó. En tu cara, Skiri. Ahora, vamos donde la niña para que nos dé una recompensa. Dice, muchas gracias. Llevaba horas intentando que volviese. Me voy a casa a descansar. Y no me da nada. No me da nada la pinche niña. ¿En serio? Me parece una estafa. Me parece una grandísima estafa. Bueno, ¿qué hay que evadir a los entrenadores, por favor? Es Aromaflor Paula. Seguro que te ha traído mi dulce aroma. Lo siento, pero no. Es imposible. Yo ya tengo flaca, brody. Gloom. La odio. No sé qué Pokémon utilizar. Creo que Cutiefly. Lo malo es que el tipo veneno me afecta muchísimo. Así es que suave. Suave. Eso. Le bajo 5. Aunque, Dios mío, es que no le baja mucho. En serio, no, no le baja mucho esto. Esos drenajes, no sé si le bajé algo. Pero en lo personal, este movimiento no le baja nada. Qué mal. A ver, vamos a pensar otro Pokémon. A ver quién podría bajarle muy bien. Es de tipo planta. Creo que tengo desventaja contra los de tipo planta. No estoy seguro. No estoy seguro de qué Pokémon le puede bajar. Uno es psíquico, creo yo. Rayos. Pero no tengo ni uno. Hubiera sido Rals. Para que esté en Kirli ahora. Pero muchos me dijeron que no. Que no querían el mismo equipo. Pues básicamente les estoy haciendo caso. ¡Aaah! Le tenemos que bajar así a Gloom. Porque no hay de otra, chicos. No hay de otra. Si me acerco y me da con eso, me maten una. Ustedes saben que Cutiefly es de tipo hada también. Y el veneno no ayuda en nada. En esta situación. No tengo que dejar que me dé con nada de eso. Felizmente esos pequeños movimientos que me lanzan son muy lentos. Así que hay que aprovechar el bug. Eso, eso, eso. Eso que se come con queso. Muy bien, derratado. Aunque demoré mucho, pero está bien. ¡Oh, Chikorita! Ese Pokémon me encanta. No sé, quiero tener un Chikorita. A ver si es que le doy pinche Chikorita. No te doy. Auxilio. 22 a sumar. Eso le baja mucho. Así que yo creo que este Pokémonito para estos Pokémon de la chica. Arumaflor. Wow, tiene una pantalla encima. Pero derrotado. Ok, siguiente. ¡Bailiff! ¡Wow! Y también tiene pantalla luz. Increíble. Eso, Bailiff. Eso. Yo quiero un Chikorita. No sé por qué. Creo que quiero tenerle a mi equipo. Aunque ya tenga dos de tipo planta. Sería como que muy contradictorio. Pero lo quiero. Lo quiero. ¡Auxilio! Mi Cutie Fly se me ha envenenado. ¡Maldita! ¡Maldita! No te lo voy a perdonar. Pinche Cutie Fly. Dale. Dale duro. ¡Au! Eso dolió. Ok, otro. ¡Otro! Dale, por favor, Cutie Fly. Por favor. Se está curando. Entonces, ¿Usted está usando regeneración? Ok. Muy bien, Cutie Fly. Nivel 24. Eso. Así se hace. Ahora yo tengo que ir a curar. Porque las cosas no se pueden quedar así. Tengo que ir sí o sí a la Granja Mumu a curarlos. Ahora, creo que pasando de esos entrenadores puedo llegar a la Torre de los Fantasmas. En ahí va a ocurrir algo muy importante. No sé si ahí está el Team Aqua o no sé qué Team. Pero también lo voy a poder encontrar ahí. Así que es una de las partes importantes. Además que también vamos a encontrar un Snorlax. Que creo que se quita con flauta. Y no sé dónde vamos a encontrar la flauta. Creo que la flauta la podemos encontrar con el papá de la niña. Pero el papá de la niña crece un guardia que lo podemos encontrar dentro de esa torre. Así que tenemos que encontrar esos dos lugares. Y de momento no me estoy guiando muy bien. Así es que con paciencia. Y por acá no sé qué. Creo que porque hay una Pokeball. A ver, vamos a ver. Y a ver. Pokeballita. Antiamor. Eso es lo que necesitaba. Con los pinches Pokémon de tipo Hada que me enamoran a cada rato. Pues no. Ok, porque hay una señora y por ahí ya se supone que está esa torre. Si es que... Yo diría que el episodio de hoy hasta acá. En la siguiente nos vamos a enfrentar a todos esos... Oh, mira este Pokémon. Lo siento, pero no me importa. Pero bueno. En la siguiente nos vamos a enfrentar a todos los entrenadores de acá. Incluyendo a la señora. Y vamos a llegar a la torre. En la torre vamos a hacer todo ese asunto de salvar al viejo que no sé qué. Y ya. Hasta ahí el otro episodio. Así es que... Hasta aquí el episodio de hoy. Lo siento, es muy corto. Pero ya no tengo mucho tiempo. Tengo que ir a trabajar y se me hace muy tarde. Así es que de momento hasta ahora eso es todo. Muchísimas gracias por ver ese video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sir buddies. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.